Hello, hello, good evening. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos todos a esta nueva videoconferencia. ¿Qué tal? Good evening, good evening. ¿Qué tal? Cuéntenme, ¿cómo me les ha ido con la plataforma? Bien, yo ayer terminé por lo menos lograr para empezar ya el 3. ¡Qué bien! ¡Felicito! ¿Y cómo vamos con el puntaje? Cuénteme, Stephanie, vamos arriba del 80. Ya le digo, porque sí, ya me poncho. Ay, no. Yo no solo me puedo revisar eso. Lo del porcentaje. Con mucho gusto, en este momento yo les muestro. Vamos a, porque es importante que vayan monitoreando, ¿verdad? Vamos a ver, mire, ¿estamos acá en la plataforma? Sí la podemos ver. Acá estamos ya, mire. Vamos a ver. ¿Sí podemos ver la plataforma? ¿Estamos bien acá? Sí. Ok, vamos a ver. Estamos acá en curso. Veamos acá qué nos dicen en el chat. Ok, vamos a ver. Espero que resuelva lo del audio. Vamos a ver. Curso y luego venimos aquí a progreso. Mire, acá en esta pestañita, usted le da clic sobre esta pestañita. Y aquí va el progreso. Mire, mi plataforma va en desorden porque voy desarrollando los ejercicios que ustedes me van pidiendo y no los vamos haciendo todos. Entonces, acá está. Mire, aquí está la línea del 80%. Quiere decir que usted, todas estas barritas tiene que tenerlas en esta franja de acá, arriba de esta línea. Sí la puede ver, ¿verdad? Creo que puedo compartir yo para mostrarle el mío, Miss. Sí, claro que sí. Ahorita, ahorita, permítame. Ahorita yo le puedo. Sí, puede. Ahorita. Sí puede. Muy bien. Muy bien, muy bien, Stephanie. Muy bien. Ahí está. Está cargando. Vamos a ver. Sí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Mire, sección 1 y sección 2 están en el 100%. Muy bien. No la escuchamos. Ahorita, ahorita. Disculpe. Yo creo que lo de la lluvia que está interfiriendo bastante. Disculpen realmente. Tenía, Stephanie, las dos barritas de la sección 1 y 2 en el 100%. La felicito. Pero ya vio usted dónde está el límite del 80%, ¿verdad? Sí. Ok. Muy bien, muy bien. Vamos a ver. ¿Tenemos algún ejercicio al que quieren que vayamos en este momento? Nos vamos a la plataforma. Miss, ayer creo que hice yo el último ejercicio del 2. Vamos. Quiero ver cómo. Casi no. Díganme, ¿el último ejercicio de la sección 2? Sí. Vamos entonces. Vamos a ver acá. Acá estamos, sección 2. Veamos acá. Es el 2.12, ¿verdad? Sí, a mí se me dificultó un poquito. Vamos a ver. Ya porque había tomado anotaciones, entonces prácticamente la respuesta sí la sabía, pero intenté hacerlo sola y sí se me dificultó un poquito. Se le dificultó. Muy bien. Vamos a ver. Acá estamos. Ah, muy bien. Where are Kate's things, ¿verdad? Y ahí teníamos el audio, ¿verdad? Vamos a ver. Creo que vamos a ver. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer lo mismo que hicimos el otro día con What's Mary doing? Les voy a apagar los micrófonos, voy a reproducir el audio y usted va tomando nota y luego vamos a verificar en conjunto. Ok. Vamos a ver. Apagamos micrófonos. Ahí estamos. Vamos a, listo. Vamos a escuchar el audio. Muy bien. Estamos. ¿Verdad? 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 Oh, here they are. In my purse. Now, where's my watch? Hmm. It's not in my purse. Where... There it is. In front of the television. Oh, of course. Thanks, Joe. Let's see. My sunglasses. Where are they? Next to my watch? No. Are they behind your purse? No, they aren't. Oh, they're on the chair. Great. Now, I just need one more thing. My address book. It's probably on the table. No. No, it's not. It's under the table. Ok. Vamos a abrir micrófonos. Muy bien. Estamos acá. Vamos a ver. Where are Kate's earrings? A ver. In the purse. In the purse. In the purse. Ok. Very good. In the purse. In the purse. Right? Dentro de la cabrera. Muy bien. Vamos a ver. And where is Kate's watch? In front of the television. Ok. In front of the television. Good, good. Ok. Now, number three. And where are Kate's sunglasses? On the chair. On the chair. On the chair. Very good. On the chair. Let's see here. Number four. Where is Kate's address book? Under the table. Under the table. Under the table. Under the table. Let's check. Yay. Very good. Very good. Nice, nice. Todas muy bien. Vamos a ver. Dígame. Ah, esta es una pregunta. Sí. Dígame. ¿Cómo pronuncia silla? Chair. Chair. Yes. Ok. Gracias. ¿Cuál es la duda? ¿CNC? Es que yo la decía chair. Ok. Vamos a escuchar. Miren. Acá está chair. Vamos a ver. Esta es pronunciación americana. Chair. 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 Let's repeat. Chair. 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 Ok. Y vamos con pronunciación británica. ¿Se acuerdan que hemos dicho eso también? Chair. Es más larga, ¿verdad? Chair. Chair. Más larga. Ok. Volvemos acá. Chair. Chair. Let's do it. Chair. Chair. Muy bien. Chair. Chair. Muy bien. Muy bien. ¿Estamos bien ahí? Gracias. Ok. Con gusto. Vamos a ver. ¿Tenemos algún otro ejercicio que quieren que vayamos? ¿No? ¿No? Ok. Vámonos entonces. Vamos a iniciar los contenidos de la sección 3. Ok. Here we are going to talk about nationalities. That's the first topic. Y aquí les tengo yo unas banderitas para representar el país. Y luego aquí la nacionalidad. Ok. Vamos a ver. Let's repeat. Argentinian. 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 Brazilian, Canadian, Canadian, Chilean, Chinese, Chinese, Colombian, Costa Rican, Cuban, Ecuadorian, 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 English, French, French, German, 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 Guatemalan, Guatemalaian, 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 Guatemalaian. Estas son nacionalidades, ¿verdad? Estos son los países. Vamos a ver, ¿tenemos fotito ya de acá? ¿Sí? No. ¿Estás listo? Sí. ¿Todos están listos? Sí, estamos listos. Muy bien. Vamos a ir a pronunciar, ¿ok? Los voy a enviar a los breakout rooms y lo que vamos a hacer es practicar con las nacionalidades. Vamos a ver, los pongo en grupos de dos o tres personas. Veamos acá. Muy bien. Ok, I sent you the invitations. Please click on join. Please click on join. Click on join. Very good. Click on join. Good, good. Very good. Click on join. Click on join. Vamos a ver, Marvin, Giovanni, Carla, Lester, Lillian, please click on join. ¿Me confirman si han recibido la invitación? Si no, se las envío de nuevo. Muy bien. Vamos a ver. Stephanie, Marvin, please click on join. Vamos a ver. Vamos a ver acá. Alex, le voy a enviar la invitación, Alex. Vámonos. Vamos a ver, Lillian. Marvin, Lillian. ¿Sí? ¿Le llegó la invitación? ¿Para que se una? Lillian, ¿le llegó la invitación? ¿Marvin? ¿Sí? 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 Vamos a ver, se las vuelve a enviar entonces. Vamos a ver si ahora sí les llega. Ahí está. 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 Vamos a ver. Bueno, me los traigo entonces. Ok, we're coming back now. Very good. Ok, did you practice? Yes, right? Yes. Yes, very good, very good. More or less. More or less. Ok, ok, let's see. Let's continue then. So we have here some examples of nationalities and what we're going to practice in this moment is the way that we express our nationality. So let's see here. Country, nationality. The question that we are asking is, where are you from? Where are you from? That's the question. Now, I need you to pay attention because you have two different scenarios. You have two options. Number one, if you mention the place, the city or the country, in this situation, you will use the preposition from. If you want to mention the country, but if you want to mention the nationality, then you don't use from, you go with, I am Australian, I am Salvadorian, I am Guatemalan. No. So that's the difference. Tenemos dos diferentes escenarios. Usted usa la ciudad o el país, usted dice from. Pero si usted usa la nacionalidad, from no va en esa respuesta. Y siempre vamos con el verbo to be. Si habla de usted, I am, pero si habla de él, usted dice, he is from Venice. He is from Italy. He is Italian. You see? O si usted dice they, como en la plataforma. Recuerden que hemos estado haciendo esos ejercicios. Cuando pregunta de dónde son los papás de, ¿cómo se llamaba? Susan, creo. Nicole. De Susan, ¿verdad? De Susan. Ajá. Entonces usted dice they. They are from the UK. ¿Se acuerdan, verdad? De esos ejercicios. Sí. Entonces usted ocupa el verbo to be. Si menciona la ciudad o el país, from. Pero si menciona la nacionalidad, no usa from. Esa es la diferencia. ¿Estamos bien acá? Yes? Yes. Ok. Vamos a hacer un ejercicio antes de seguir acá. Mire, vamos a ver. Tenemos acá, mire. Where are you from? I am from the United States. Where are you from? I am from China. Where are you from? I am from Spain. Usa from porque está usando el lugar, ¿verdad? El lugar de donde es originario. Ahora, si ocupamos la nacionalidad, recordamos, no utilizamos from, ¿verdad? Entonces aquí decimos where is Nathan from? Aquí todas vamos a ser como ciudades o países, ¿verdad? Vamos a ver. Estamos así en todo. Ahora, vamos a hacer esta práctica. Veamos. Estefany. Estefany. Estefany Solís. Estefany Solís. Estefany Solís. Good. Where is Ricardo Arjona from? He is from Guatemala. Yes. Very good. Very good. Very good. Okay. Marisol. Okay. Where is Shakira from? She is from... She is from... She is from... She is from... Yes, very good, very good. Lester. Lester, are you there? ¿Será que nos escucha, no nos escucha? ¿Alex? Sí, hoy sí, hoy sí. Ok, ok. Lester, ¿verdad? Vamos a ver. Lester, where is Piqué from? Piqué is from Spain. Nice, very good. ¿Se fijaron? Él dijo, Piqué is. Él usó he, pero no usan los dos. O usa Piqué o usa he. Muy bien, muy bien. Alex, ya estaba ahí, ¿verdad? Yes. Yes, ok. Alex, where is Messi from? Sorry? Where is Messi from? He's from Barcelona. Perdón, eh, Spine? I don't know. Spine? Oh my God. Ok, where is Messi from? Come on. He is, ok. He is from? He is from? Argentina. Argentina es la nacionalidad. Of course. He is from Argentina. He is from Argentina. All right? See the difference? Si usted dice Argentina, usa from. Si usa la nacionalidad, no usa from. Eso es lo que vamos a hacer. Lo voy a enviar en los breakout rooms y usted pregunte la nacionalidad de gente que usted conozca, ¿verdad? Pero así que sea conocida para que estemos como en la conversación, en la práctica. Ok? ¿Estamos claros aquí? Yes? Yes. Ok, muy bien. Vamos a volver a formar las breakout rooms porque hubo un par de inconvenientes con algunos compañeros, ¿verdad? Vamos a ver. Ahora sí. Please click on join. Please click on join. Click on join. Veamos acá. Yes, yes. Good, good. Please click on join. Click on join. Nice. Marvin, please click on join, Marvin. Marvin, Carlos is waiting for you. Ok, let me see here. Carlos. Lillian. Ok, I will send you the invitation in this moment, Lillian. Ok. Hola. Lillian, le acabo de enviar la invitación de nuevo. Ah, ve, ve, ahorita. ¿Sí le llegó? No. A ver, se la vuelvo a enviar. Ahorita se la vuelvo a enviar. Ok. ¿Sí le llegó? No. Veamos. ¿Sí le llegó? ¿Sí le llegó? Nada, Lilian. Todavía no. Se la envío de nuevo. Vamos. Lilian. Vamos a ver. De nuevo, de nuevo, Lilian, ahorita. Vamos a ver. Vamos a ver. Se la envío de nuevo. Se la envío de nuevo. Síguémonos. Jennifer. Hello. You, you. Okay. My question. My question. Reino Unido, no sé si es Europa. The UK. The UK. The UK. The, ah. That's it. Okay. Yes. Yes. Okay. Okay. Eh, quiero ver. Where is, eh, from el Papa Francisco. Okay. Where is Papa Francisco from? From. Okay. There you go. Very good. He, 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 he's from Argentina. He, he, he's from Argentina. La nacionalidad. La nacionalidad. La nacionalidad, así mismo es. Okay. Ahí les toco a ustedes. Okay. Practicing? Yes. Yes. Okay. Sí, con problemas con sonido, pero. Ay, lo sé. Es por la lluvia. Es por la lluvia. Está fuerte. Where are from? Where is from? Where is, a ver, a ver, a ver. Repítame la pregunta, por favor. Where is from? Where is, pero ¿quién? Eh, where is Mike Tyson? Okay. Where is Mike Tyson from? From. 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 Where is Mike Tyson from? There you go. Very good. He's from, I don't know, USA maybe. USA, yes. Okay. Okay. Per se or American. Very good. He's from the United States or he's American. Very good. He's from Puerto Rico. Puerto Rico. he is from he is from Puerto Rico yes good 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 Puerto Rico right very good are you from are you from Obama no 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 where is Obama from 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 al final where is Obama from Obama is from US United States good very good or USA yes the USA very good nice nice where is where is where is Marito Rivera from where is Marito Rivera from okay Marito Rivera Marito Rivera is from Marito Rivera is from from I'm sorry from from El Salvador okay very good from El Salvador from El Salvador El Salvador okay very good No, 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 aquí tengo todo el material.